¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en esta nueva edición, a esta edición de No me digas hoy jueves, estamos completamente en vivo, todos nuestros compañeros y un servidor estamos aquí para recibir sus comentarios, suscríbanse a los canales o si pueden conectarse, porque hoy pues aparte de que estamos festejando un día importante, que hoy nuestro productor Luis Coria cumple años, al cual le quiero mandarle un abrazo. Gracias amiguitos, gracias. Estas son las mañanitas que están en casa. Se oye de su puta madre, gracias. Gracias amigas. El efecto de la cuarentena. Feliz cumpleaños en esta cuarentena, que ha sido para varios de nosotros como rara, porque en este mes, en esta cuarentena, varios cumplimos años en cuarentena. Yonatan, ¿qué cumpliste? ¿Qué día cumplí? 11 de abril. 11 de abril, yo cumple primero, Franco es que me da el 29 y hoy Luis Coria, que cumple también hoy que es 6 de mayo. 7 de mayo. 7 de mayo ya. 2020. 2020. Pero bueno, antes de ese tema, quiero platicar también, o presentar a mis compañeros, y luego ya pasar al tema que hoy vamos a tocar. Por lo pronto, quiero presentar como siempre a la guapísima, vestida de rosa. Bueno, la señorita Yami Cortés, venga el aplauso para ella. Ay, qué onda. Muchas felicidades, Coria, te mando un abrazo virtual. Este, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien. ¿Y tú? Con voz de conductora, muy bien también. Qué bueno. Sí, aquí dándole a todo. Oigan, ya como de mi horario, ya me levanto a las 8 de la mañana todos los días, ya me siento realizada. Te ves muy bien, te voy a decir eso. Gracias, gracias, gracias. Me siento viva. Muy fresca. ¿Estás durmiendo? A las 10 de la noche, 11, ya estoy bien muerta, sí. Qué padre, qué envidio. Qué padre. Ya, 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 sí. A la normalidad. Bienvenida a tu programa No me digas. También quiero presentar a mi compañera y amiga de Mil Batallas, y literal Mil Batallas, porque nos llevamos un poquito fuerte, la señorita Dani Treco. Venga, me aplauso. ¡Dani! Muchas gracias, muchas gracias. Se me quedó, güey, perdón, ya ni modo. Es Dani como de... Daniela se escucha como agresivo, Dani se escucha a Sweetie. Sí. Así como tú. Oye, yo ando al revés que Yami. Yo hoy me dormí a las 8, 10 de la mañana, por estar editando. Sí, 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 se te ve, se te ve, que no estás feliz como ella. ¡Mmm! Muchas gracias, Checo, por la presentación, eh. O sea, que apenas estás almorzando. Ya, hace ratito, como a las 4, 5 de la tarde, desayuné huevito con tocino. Ok. ¿Y qué vas a cenar como a las 3 de la mañana? Sí, o sea, parece broma, pero real, sí. Ahorita estoy con mi merienda, unas papitas. Ok. Pero real. Obviamente. Bienvenida Dani. Porque todos... Venga, Luke. ¿Qué? ¿Qué vas a decir? Porque todos comen durante el programa. Dura 20 y 50 minutos, culero. Les vale madre. Porque ya no sale queso. Es mi hora del snack. Cálmate, Lucas. Y snack de papitas, wey, te mamaste. En fin. Bueno, también tenemos a nuestro compañero desde la isla de Cortés, el señor Luke Jonathan. ¡Venga, el aplauso! Sí, no manches, estoy súper feliz. Anoche me mudé al autobús, que tiene un chingo de historia toda la familia. Los bujos, los Jonathans, los Lucases de mis abuelos y los nietos. Todos crecimos aquí. Acá, de hecho, está mi monito. Era mi peluche de la infancia. No, ¿cómo se llama? Se llama Monks. Como monkey, Monks, Monks, Monks. Sí, 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 sí. Pero, ¿qué tan pedorro? O sea, alguien hizo esto en una fábrica diciendo, va a dar felicidad, pero está bien feo el vato, pero usted está bien. No mames. Sí, 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 está bien empinado. Perdón, perdón. Pero, ¿dormías con él, no? Sí, claro. Todo, hice todo con él. No me digas que estoy bien. No, 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 no. No me digas. Ay. Gracias, Luc. Bienvenido aquí a tu programa, no me digas. Y también tenemos un gran comediante, un gran imitador, el señor Joseph Daniel. ¿Cómo estás, comparitos? Bienvenido. ¿Qué tal, carnal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están, chicas guapas? Luc, ¿cómo estás, carnal? Este, un gusto de verlos otra vez como cada jueves, aquí soportando la cuarentena, compadre. esperando los días, rayando en una pared, literal, ¿cuándo vamos a ser normales otra vez? Espero que muy pronto, porque pues sí, el tema del Día de las Madres va a dar que hablar, sobre todo para los eventos, Checo, nosotros de comediantes. Pues hoy va a haber eventos, me parece que acá es inulos, el que haga eventos, y digo, es que aquí está bien cabrón, porque por un lado, oye, no me puedo contagiar, pero también gente que diga, oye, vente a chambear, porque yo si me voy a juntar con mi mamá, pues tendrás que ir bajo tu riesgo, ¿no? Y tomar todas las medidas que nos está recomendando nuestra Secretaría de Salud, perdón, para poder evitar el contagio, ojalá que esto ya, en teoría, está bajando, pero pues hay demasiada información, entonces, lo más recomendable es, o veamos la televisión donde está nuestro Secretario de Salud, el doctor Gatell, que nos dé las recomendaciones, o también aquí en Monterrey, Manuel de la O, que también está dando toda la información de cuándo ya podemos empezar como a salir discretamente, pero bueno, hoy, el día de hoy vamos a presentar el tema de la cuarentena, precisamente el Día de las Madres, este, este próximo domingo es cuando aquí en México festejamos Día de las Madres, y Dani, ¿tú cómo piensas festejarlo con tu mami? yo, o sea, yo le dije que yo no iba a ir, porque pues ya no vivo con mi mamá, ella vive ahí en Santiago, y yo le dije que no iba a ir, pero está necia, entonces, tal vez voy a verla, pero nada más un ratito, y obviamente, o sea, mi hermana yo creo que es la más loca, o sea, mi hermana sí, llego a mi casa, hace unos días fui a lavar la ropa, porque no tengo lavadora, saludos, y fui a lavar la ropa, y mi hermana sí dice que no me puedes, no me toques, no, no sé qué, y yo Paola, o sea, no he salido, ya pasaron semanas y semanas, o sea, no hay manera en que yo te voy a contagiar, obviamente no voy a estar saliendo a la calle ni nada, entonces, este, yo creo que sí voy a ir, probablemente vamos a hacer una carne asada, lo típico, que mi mamá va a terminar haciendo todo, pero, pero sí, yo creo que vamos a hacer eso, y es lo que hacemos siempre, o sea, bueno, no, normalmente sí nos juntamos toda la familia con mi abuelita, las tías, y todo eso, que se hace el desmadre, pero esta vez sí, pues va a ser nada más como, mi papá, mi mamá, mi hermana, y yo, y probablemente Armando, para que no se quede aquí solo. ¿Te vas a llevar al, ya compa, y a la fiesta? Sí, ya, ya lo adoptamos. ¿Ya lo vas a presentar ya formalmente como tu novio? Ay, ¿qué te pasa? Claro que no. ¿Por qué no? En tiempos de cuarentena se va todo. En cuarentena uno, uno agarra cariño. Un deslicillo, un deslicillo. Un desliz, no hay pedo. O sea, ni siquiera hay. Como te encanta meterse y sale. Oye, Dani, ni siquiera hay como un intento como de la manilla, un beso, algo así. No, ni al caso. Ya sé que estoy bien fría y viendo que el ruñón se apuntó. Si yo te tuviera en ese caso, Dani. Sí. Cálmate, cálmate. Seguiría respetándote como hasta la, lo he hecho hasta el momento. Estarías más sonriente que de costumbre. Estarías más sonriente. Te quitaré la embargada. A mi compa se le duerme y hay que darle unas cachetadas. Ahí hay que darle unas cachetadas. Sí, hay que aconsejarlo. ¿Cómo te llegue para que te convenza? En una madrugada. Basta, basta. No, no va a pasar. No hay manera. Con una bolsa de papitas se la suena, se la lo oye. Oye, tú eres mayor que él, Dani. Sí. ¿Cuántos años? Por, no, por meses. O sea, yo soy de febrero y él es de septiembre. No hay problema. No, no, ya, güey. Ya no hay delito ahí, güey. A lo mejor ya compa quiere que tú le hagas el amor a él. ¿Por qué no lo intentas? Vamos a continuar, por favor, Dani. Continuemos, sí. Yami, ¿tú cómo te la vas a pasar ahí con tu señora madre? Híjole, pues, encerrada aquí en la casa, ya vienen sus regalos en camino. Que espero que, porque cada día, o sea, los pedí ya desde hace, ¿qué serán? Unos diez días y según llegaban como en tres, o sea, y no han llegado. Madre. Y es como que, pero bueno, esperemos que lleguen, todavía tienen tres días para llegar. Este, pues, lo de siempre, les mandamos flores, le compramos dulces, pues, nos la pasamos ahí con ella, que no compre nada, o sea, que no haga de comer y que compremos la comida. Este, normalmente también es con mi familia, con mis abuelos, y entre toda la familia, porque mi familia es muy grande, mi mamá tiene dos hermanos, entonces hacemos ahí fiesta entre todos y compran hasta playera, o sea, cada vez que feliz día, mami. Sí, o yo soy la mejor del, mi mamá es la mejor del mundo, y ahí todos con playeras diferentes, y así, una fiestecilla, pero pues ahorita no se va a poder, y va a tener que ser acá en la casa, aguitadones, pero pues juntos, que es lo que importa, yo creo. Qué fregón, y más o menos, ¿podemos saber qué vas a regalarle a tu mamá? ¿Se puede saber? Sí, 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 pues no veo mis programas, no. Ah, ok, no veo. Te quiere mucho, ¿eh? No, este, ya le traje, le compré los lentes, que son unos lentes que no le han llegado, un arreglo de flores, y un arreglo de fresas con chocolate, que dice que es la mejor mamá del mundo. Ay, yo nada más le compré flores. Y un PlayStation 4. Y patrocinada, se la regalaron. Código, código rápido, ¿eh, huevo? Código, código de flores, treco. Y a huevo. Hay que aprovechar la policía ahorita que estamos con todo, ¿verdad, Daniela Treco? No sé qué estás hablando. Eh, no, pero me están jajando, hasta el 11 de mayo, o sea, ya, en estas fechas ya tuvieron su oportunidad, ya no va a jalar el código. Sorry. Ni modo. Luke, Jonathan, a diferencia de México, normalmente, ¿cómo festejan el Día de las Madres allá en Canadá? Pues es igual, supongo, consentirla, serenata, cocinarla, ¿cómo? Cocinarla. Bueno, cocinar cosas por ella, para ella. Cocinarla. Cocinarla. Sí, no. Cocinarla. No, pero, sí, se trata de que sea un día de descanso, hacer todas las cosas que ella haría en un día normal, para que ella se relaje, que no haga nada en la casa, que, pues, sí, que sea un día de sus sueños, obviamente, y traer strippers. Muy bien, muy bien. Y para que le bailen bien. Vestidos de castores. ¿Por? No sé, porque ahí hay mucho castor, ¿no? Fíjate, qué chingón, porque créeme que yo pensé que la serenata solamente era muy de los latinos y muy de México, pero estoy entendiendo que en Canadá también llevan serenata, entonces. Sí, pues no hay mariachi, pero obviamente si tocas algún instrumento o puedes cantar o puedes mandar un grupo, dedicar canciones, pero sí, mariachi no hay, pero hay otras opciones. ¿Y tú también cantas o nada más cantan las personas a las que contratas? Porque con el mariachi normalmente cantas tú también, ¿sacas? Ah, pues depende, obviamente mucho es improvisado, como este programa y... Hablando de improvisación, ¿tendrás ahí un ukulele o algún instrumento que tengas ahí a la mano? Sí, el ukulele. ¿Lo puedes sacar y que nos puedas de una vez cantar una canción que a dedicar a tu mamá se podrá ahorita? Sí, sí, claro. Perfecto, entonces, ¿te esperamos de una vez o...? Pero ponte el sombrero. En lo que viene, Luis Jonathan, mi querido Joseph, ¿cómo te la vas a pasar este 10 de mayo con tu señora madre? Bien, carnal, fíjate que en la casa siempre mi mamá se juntaba con mis tías y con mi abuelita. Ahorita, pues no, ni para qué arriesgar a las abuelas, ¿verdad? Ni acercarte desde la lejitos. Y dinero, compadre, ya ahorita las mamás de ahora me dicen, a mí regálame sobre. A mí no me andes con tus mamás de pinches rosas ni la chica. O sea, entonces ya le tengo su sobre, si iba a las máquinas normalmente, pues ahorita no se puede ir. Ahí le has cargó uno de casino en su celular para que esté tranquila, pero ahí con el sobre, compadre. Le he regalado muchas cosas. Yo le he cantado canciones en su día de las madres, flores, perfumes, de todo. Pero lo que más le gusta es ir al dinero, compadre. Mi mamá también me mandó una foto que se supone que era como un meme y era una cajita así con puros billetes. De que este es el regalo que quiero y yo. Es que yo creo, yo creo que te quitas de broncas si le das dinero, ¿no? O sea, creo que obviamente mucha gente da el detalle de que fuiste a comprar, pero al final de cuentas, pues ellas son las mejores que saben lo que les hace falta, ¿no? Siendo honestos, exacto, ellas hacen su ahorro de que le van quitando al esposo de escondidas. No les pasa que sus mamás se dicen que, ay no, me costó menos. Siempre. Todas las señoras son así. Y pues ya le das algo más y juntan para lo que quieren, efectivamente. Mi querido Luke, venga, ¿qué canción le cantarías a tu mami? Yo quiero estar también en el mood. Mami, mami, es tu cumple, tu cumple, mamá de Treco. Ah, no, es tu cumple también, no, no importa. Déjame chingarme, es mi canción. A ver, ¿no? ¿Cómo cumple el mismo día? Claro. La mamá de Treco, la mamá de Treco, dice, oye, mi hija bañate, mi hija bañate. La mamá de Yami dice, yo soy Galaxia. Yo soy Galaxia. Era Cleopatra. Y la mamá de Joseph Daniel. Dice, dóblate la cosa de tu gorra. La visera. La visera. Como eres negro, pero no eres negro. Pero está bien. Y tu mamá, y no mamá. Tu mamá, ¿qué dijo todo esto? Mi mamá no es virgen, menos que sea yo adoptado. Pero no lo creo, porque la gente que adoptan hijos son los que han cogido un chingo de veces en resultados. ¡Ladieva! Una disculpa, soy un pendejo, puedo darle el micrófono a yo, a yo, a yo, a yo, a yo, o sea, yo me esperaba, ya ves que aquí se canta, no sé, este, eh, hermoso cariño, eh, tres regalos. Tres regalos, madrista del maquerida, esa de... Ah, te hubiera sido mejor. No, no, yo quería, neta, yo quería como, o pensaba que tú le cantaras una canción en inglés a tu mamá. Una canción que ya existiera y que le dedicara a ella, no una canción improvisada. Era mi idea, güey, pero... No tus pinches mamás. Exactamente. Si no era tan improvisado el pedo. Puso a hablar a todas las mamás, güey, de nosotros. Claro. Creo que me pondría a llorar, porque si me pongo en el sentimental, a veces no aguanto las lágrimas. Venga, que tienes, tu programa, se va. Quiero ser de piedra y no sacar sentimientos y luego empujarlos hacia abajo. Yo opino que sí estaría bien que sacáramos los sentimientos, porque la mamá lo vale, güey. Entonces... Sí, pero no en vivo en un programa que vea un chingo de gente, o sea, con puertas cerradas. Tampoco nos ven tanta gente, pero bueno. Porque sí, a lo mejor luego sacan los memes de que, ah, mira el puto de Lu llorando, ¿no? Algo así. Exacto. Sí, exacto. Pero ganas rating, o sea... Pues dale entonces, güey, danos rating con tu llanto. Venga. ¿Sí o no, muchachos? Sí. Sí. Venga una canción en serio en inglés. Venga, véngalo. Sí, ¿tienes una o no? Pues siempre improviso, ¿no? No tengo como canciones ya. ¿Cómo no te vas a usar una canción? Sí, que no sea improvisada, güey. Pues... No tienen canciones del Día de las Madres, no te ponían de niño en el kinder a cantar. A ti que me diste tu vida. No creo que haya llegado hasta Canadá esa rola, ¿no? ¿Ustedes no tienen instrumentos por ahí? No. ¿Quieres aventar la pula? Yo tengo... Yo tengo un núcleo también. Mira, aventó la pelota. Aventó la pelota, pero al otro lado yo tengo la guitarra. ¡Eso, venga! No tiene cuerdas, pero... Nada, sí. Ahí va. Yo no sé tocarlo, pero puedo hacer aquí el intento. Voy a cantar un pedacito... Por favor. ...de lo que voy a sacar este próximo domingo, porque estoy grabando ahí un especial. ¿Escucharon, chat? Tenemos especial, a ver. Una cancioncilla. Joseph Daniel, un plug. ¡Eso! ¿Ahí se escucha la guitarra? Sí, señor. Sí. No encontré palabras esta vez para poder decir qué significas para mí. Tu oración me acompaña a donde voy. Por ti soy lo que soy. Bendita madre, aquí estoy. Tu palabra es mi aliento. De tu amor me alimento. Tu luz es mi guía. Nunca te olvidaría. Pero cómo olvidar si me enseñaste a volar. Me enseñaste a volar. Cágetelo, chico. Camino sin tropezar. Pero cómo olvidar. Si entre tus brazos soñé. Y en la cuna de tus manos. Yo desperté. Mamá. ¡Eso! ¡Chingón, chingón! Está buena esa ronda, ¿no? Joseph Daniel. Oye, ¿tú la escribiste? No, qué lástima que no, güey. Y qué lástima que no escuchó. No escuchó nada, güey. Sí, chinga, su madre. Esa la escribió Servando y Florentino, unos güeyes que creo que son argentinos. Y se llama Cómo Olvidar, la canción. Pero como no está tan sonada, me gustó mucho. Y voy a hacer un video con varias voces de artistas para el domingo. ¡Qué chingón! Va a quedar bueno, va a quedar bueno. ¡Qué chingón! Ya viste, Luke, cómo se hace. Sí, me inspiró. Quiero componer uno que se llama como Soy el feto de tu panza. Eso. Adelante. ¡Venga! ¡Venga, Luyo, Natal! Más adelante, ¿te parece? Más adelante, más adelante. Oye, Josep, dice Lupis Ángel en el chat. Josep, guapo y cantos hermoso. ¿Qué haces soltero? Ah, ¿es hombre el que te puso eso o quién es? No, no, es mujer, Lupis. Ah, Lupis. Gracias, Lupis. Pues aquí andamos solteros en cuarentena, ¿eh? Ya te imaginarás. Soltero porque quieres, Lupis, ¿eh? O sea, Lupis saliendo, puede haber algo. ¿Puede haber algo, Lupis? Nada en serio. Es solamente para desfogar la cuarentena, Lupis. Entonces, depende de cómo te portes. Gracias. Te mando un saludo, Lupis. Un saludo. Oh, no hay beats aquí, ¿no? Sí, sí hay, ¿no? Bueno, pues pueden donar. Pueden donar ahí unos, les parece, unos 10 dólares. ¿Pueden tomar rolitas o algo? Para que él quita la playera, como unos 500 o algo. Puede ser, puede ser. Ándale. ¿Cómo dono? ¿Cómo lo...? Tú no tienes que donar, papi. Lo que podemos hacer por unos, por una donación leve de 10 dólares lucos, cantar una canción, el grupo No Me Digas, es de las mamás, ¿les parece? Es de chingón. Entonces, que ya que caiga el billetito, prometemos cantarles una canción del grupo No Me Digas, que chingón se llamaría el grupo No Me Digas, en concierto. Sí, eh. Imagínate, imagínate, en otros cinco ya no puede entrar nadie más, ni Facundo, ni Ale Valencia, ni Yarrimir, nomás en otros cinco, chinga su madre. No ocupamos, compadre. No ocupamos. Otros tres y las bellezas que están a la, bueno, abajo de mi edad, que están aquí en la pantalla. Exactamente. Ya te cayó Homero, dice que él es hombre y que él quiere todo contigo. Ay, cabrón. Gracias, Homero. De momento la cuarentena no me ha hecho llegar a los dos cremos. Pero gracias. Todavía. Todavía. Preguntan que cuánto y dónde donan. Aquí en Beats, en Twitch, ¿y qué dijiste? Diez dólares, o sea, mil beats. Mil beats para poder cantar una canción del grupo No Me Digas. Excelente, claro. Pues yo fui. La primera persona, ¿no? Te topas saliendo de la cuarentena, primer pareja que agarres como pobre va a quedar muerta, ¿no? Yo creo, carnal, yo creo porque. Sin caminar tres días, ¿no? Dos meses y medio sin la brocha, este, pintar. Está complicado, ¿eh? Entonces vamos a ver qué sucede. Ya, Alejandro donó 500 beats. Alejandro dona 500 beats. Ay, güey, estoy teniendo más pegue con, estamos teniendo más pegue con hombres. Sí, sí, ahí va, 500 beats. ¿Cuánto por Checo, dicen? ¿Cuánto pago? Ya somos una subasta, güey. Otros 10 dólares, yo me voy, yo soy vara, güey. Checo se va con 10 beats, se va, se va. Con 10 beats. No, güey, 10 dólares. 10 dólares. Saludos, dice Pablo a Treco. Saludos, Treco. 500 beats. Saludos, Pablo. 500 beats son 5 dólares. 500 beats son 5, o sea, faltan 500 para que el grupo No Me Digas te cante una canción a ti, mamá. Un grupo, No Me Digas. Soy 10 pesos por Treco. 10 pesos por Treco. ¿Por qué lees los comentarios, Coria? ¿Crees que aquí está? Aquí está. No, pero mira, ahí está Neftali, dice Treco, cásate conmigo. Ahí está, de verdad. Oye, Treco, vamos a un mundo guajiro. ¿Por cuántos beats tú aceptarías casarte con una persona? Con Giacomba. No, no. ¿Casarme con una persona por beats? Claro que no. Es un sueño guajiro, güey, pues estamos platicando. O sea, ponte en dólares, pues. En dólares, ¿verdad? Ay, Giovanni. Ya ganaron, ya ganaron. 10, no, mil beats, mil beats. Ya. Ya ganaron mil beats. Y sigue. Ya entran al beat. 100 más. Bueno, lo prometido de Yeuda hay que cantar. Mi querido Joseph, agarra la... ¿Qué canción vamos a cantar? Una que nos sepamos todos, güey, ¿no? Madre, güey. Ah, güey, las mañanitas. No. ¿Tú de qué vas? ¿Les gusta eso? Sí, va. Sí. Jonathan dice que nos manda 5,000 beats si nos quedamos una hora extra de programas. ¡A la chinga! No tenemos tanto material, güey, tampoco. ¿Cómo se llama la canción, Joseph? ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? A ver. Empieza Joseph y luego le seguimos nosotros. ¿Qué vas a buscar, Tarquito? Estoy buscando. Si me quieran elegir una vez y más, te elegiría sin pensar. Y es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón. Coría, le puedes montear el micrófono a Checo. ¡Cántale, idiota! No me sale la letra. Y es que no hay algo mejor que tomó este corazón. Y que entre el cielo, yo me quedo conmigo. Vamos todos despasados. Yo me quedo conmigo. Si te he dado todo lo que tengo, eso, hasta llegar a ir conmigo mismo. Y todavía preguntas si te quiero, tú de qué vas. Si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento. Y todavía preguntas si te quiero, ¿Tú de qué vas? Tú, tú, ¿Tú de qué vas? Ahí quedó. Gracias, raza, por donar esos mil beats. Ya quedamos, lo prometido es deuda. Y damos la bienvenida desde Sydney, Australia, a Elton John. Ah, no, danos. Facundo, Facundo Herrera. Bienvenido, comparito. ¿Cómo estás? Gracias. ¡Uh! Che, qué sorpresa. Se me prendió la cámara y el audio y estaban todos a ver. Compadre, andábamos en el momento ahí de la... Es que como, no sé, en Argentina o en Sydney, pero aquí en México o en América, festejamos el 10 de mayo el Día de las Madres. No sé si se acostumbra en Argentina a esto. No, me mataste. No, sé que acá en Australia es el domingo el Día de la Madre. Ajá, igual que aquí, 10 de mayo. ¿En Argentina no festejan el Día de las Madres? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Sí, pero no me acuerdo la fecha. Ah, no mames. Pero no es el 10 de mayo. No, lo tengo que googlear ahora. A ver, para Día de la Madre en Argentina. Acabo, tenemos tu tiempo, cabrón. Es el 18 de octubre. El 18 de octubre el Día de las Madres en Argentina. Sí, así que falta un montón. No soy un mal hijo todavía. Tengo hasta el 18 de octubre para recomponerme. Bueno, pero como eres hijo de nosotros, de cierta manera, o hijo de... Bueno, tenemos que festejar el 10 de mayo, güey. El programa se trata de eso, entonces únete al festejo, por favor. Mira, dice, yo doy... Lo que usted diga, ¿qué hay que hacer? Cuéntanos cómo se festeja allá. ¿Cómo se han festejado, compadre, tu familia, con tu mamá? El Día de la Madre... Bueno, el Día de la Madre es como cualquier otro día, pero se le hace un regalo a la Madre. Muy cariñoso, ¿eh? De tu parte. Wow, originales. El Día de la Madre es todos los días, chicos. Ay, perro. Pero ese día no salen a dar serenata o algo así. ¿Serenatas? No, bueno, nosotros no tenemos eso de serenatas. Eso es muy mexicano, me parece, ¿no? Pues fíjate que estamos platicando con un Jonathan y también en Canadá dan serenata. O sea, no necesariamente es mariachi, simplemente es un canto. Porque tú le cantes, güey. ¿Le has cantado algo a tu mamá o algo? Sí, una vez para un cumpleaños, sí. ¿Qué le dijiste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Algo así? Sí, sí, sí. Le puse... La canción se trataba de cómo quería encontrar a mi verdadero padre, pero no sabía cómo empezar. Pero bueno. Pero no terminó muy bien esa fiesta. Me imagino, cabrón. Pero Día de la Madre es todos los días, chicos. Esa frase no falla nunca, te deja bien parado. La gente no entiende muy bien qué querés decir con eso, pero... Pero se impresiona. Es todos los días. Es como el Día del Amigo, todos los días. Bueno, ¿qué canción, carnalito, le pudieras, a través de esta red social, dedicar a tu mamá? ¿Qué canción? Y yo le dedicaría a Gasolina y a Yankee, porque me parece que le levantaría así el día. Sería un poco vintage, pero no tanto como para que piense que es vieja para mí. Entonces, creo que va por ahí. Creo que va por ahí. Ah, checo, Gasolina es una canción de reggaetón. ¿Sí sabes qué es el reggaetón? Sí, Dani, gracias por la información. No, no, es por cierto. A ver, ¿qué más de tu cultura general? Venga, ¿otra cosa que nos quieras decir? Ah, no hay tema, ¿eh? ¿Qué más de tu cultura general? Bueno, vámonos, vámonos a un corte. Vámonos a un corte y regresamos a... No me digas, te ponemos de acuerdo. Está de la chinga esto. En Chample Time. El día de hoy va a estar súper divertido lo que vamos a hacer, porque aparte de que lo que vamos a hacer va a estar súper divertido, vamos a tener una persona súper divertida. Ella es mi amiga Daniela Treco. Oye, me presentas como súper divertida y no te estás divertida también, pero bueno, muchas gracias. Oye, ¿cómo te sientes de tu pie? ¿Todo bien? Bien, bien, la neta, no sé, me mandaron como que malas vibras por ahí, no sé qué pasó, pero ya estoy... Vamos a hacer lo que vamos a hacer. Ya, lo que venimos, ¿no? Pues quédense, porque esto comienza ahora. Como las cracks que somos, vamos a enseñarles varios tipos de celebraciones. ¡Vamos! ¡No! ¡Ey! 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 ¡Ay, la madre! ¡Ey! Esto fue todo, de nada. Estuvo muy padre, ¿te gustó, Dani? Estuvo bueno, no me dejaste terminar ahorita, pero estuvo padre, como quieras. No, 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 así está bien, yo creo que con esto mejor terminamos. Nada más quería preguntarte, Treco, ¿cuántas terminadas puedes hacer? Mi máximo es cuatro. Bueno, podemos intentarlo, ¿no? Por parte tu propio lejero. ¡Ahhh! ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Excelente! Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, esperamos que sea divertido. Muchas gracias por invitarme. Y nos vemos en el siguiente Chopper Time. Y regresamos a no me digas, eh, vimos... ¡No me digas! 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 ¿Quién lo grabó? ¿Lo grabaste tú, Facundo? No. ¿Quién lo grabó? ¿Sí, verdad? El de los consejos. Porque ese día llevamos la cámara y te pedimos que por favor grabes vos y no quisiste grabar. O sea, en realidad... ¡Es que estaba muy pesada! ¡Estaba muy pesada la cámara! ¡No! ¡Joseph! ¿Verdad que estaba bien pesada la cámara? ¡No! ¡Sí, sí! ¡Sí, estaba pesada! ¡Poquito! ¡Poquito! ¿Cómo es darle valencia en persona? ¿Se ve como buena onda? Pero no sé, tengo mis dudas. ¡No! Te insulta todo el tiempo, te hostiga, te... Te trata de menos... Por ejemplo, Joseph se fue llorando dos veces. A mí me baloneó, güey. A mí me baloneó. ¡No, man! O es que tira bien duro, güey, eh. Tira duro, güey. Sí, sí, sí. Es profesional. Muy competitiva. Sí. Muy competitiva. Yo creí que iba a ganar y ni madre, güey. Perdí las dudas. Señores, pues esta... En esta cuarentena varios tuvimos nuestro cumpleaños que cayó en cuarentena y vamos a platicar un poquito qué hicimos para festejar nuestro cumpleaños. Si quieres empezamos con Luke, Jonathan. Luke, ¿cómo festejaste tu cumpleaños en esta cuarentena? Yo estuve trabajando porque fue mi segundo día trabajando. Entonces no podía pedir el día. Entonces trabajé casi todo el día. Y luego llegué a la casa y estaba mi hermano y mi papá. y me hicieron como un pastel. Bueno, no era pastel. Era una caja de barras de granola como sellado con una vela. Y como para soplar la vela, para no contaminar la caja, usamos sacadora de pelo. Ok. Ya. Claro. Y tocando rolas y mandaron videos de otros familiares, de mis hermanos y mis tíos y eso. Y mis sobrinos viven en Australia, de hecho, ahí por Melbourne, creo. Y escribieron feliz cumpleaños Lucas en la arena, en una playa enorme. ¿Qué chingón? Rompiendo la ley porque están en cuarentena, fueron a la playa arriesgando irse a la cárcel para escribir mi nombre en la arena. Estuvo súper padre. Luego mandamos otro video de respuesta. Muchas gracias. Una canción y los queremos mucho. Entonces estuvo chido. Qué chingón. Chingón. Mi querido Facundo, ¿tú qué día cumples años? El 7 de abril. ¿Cómo la pasaste? Encerrado. En casa. Encerrado en casa y tratando de conectarme con Argentina, pero los horarios también estaban medio cambiados. Así que, mientras ellos desayunaban, yo era a las 3 de la mañana. ¿Tú ya estabas allá, carnal? No, yo estaba acá en Australia ya. Ah, ok. De acá no me he movido. ¿Eh? Pero, oye, ni un pastelito. ¿Tu pareja algún pastel, algún cumpleaños, algo, un regalo o algo? ¿Tienes pareja, carnal? Mucha comida. Mucha comida. No me gusta hablar de mi vida privada. Tengo mucha... Tengo mucha... Tengo mucha comida. O sea... ¿Qué comiste? Uh, milanesas. ¿Qué más? Me compré... Miren. Ustedes... ¿Cómo le dicen ustedes? Pan dulces le dicen ustedes a las... A lo que nosotros llamamos facturas. Que son cosas dulces, masas dulces. Pan dulce. ¿No? Bueno. Había un pibe acá en Australia que era argentino y estaba haciendo ventas desde casa por todo esto. Le compré una docena. Yo no les puedo explicar el sabor. Si sos diabético te pasaba para el otro lado. Pero era una cosa de rico, delicioso, bello. Pero ¿qué traía, carnal? ¿Qué traía? ¿Qué era? ¿Crema pastelera? La amarilla es a la... Sí. Como si fuera tole, ¿no? Sí, crema pastelera. Ajá. Ajá. ¿Y dulce leche? Ajá. Ay, checo. Pobres contadores de... de... de Argentina, ¿no? Como... Pásame las facturas. ¡No! ¡Deja de hablar de comida! ¡Jajajaja! ¿Dulce leche que es cajeta aquí en México? Sí. Y cajeta en Argentina es... Es la vagina, ¿no? Sí. La concha de tu madre. Claro. Ay, pues acá también... Pero también en tu cumpleaños comiste eso, ¿no? Eh... He comido... Comí mucha comida, como les dije. Así que estuvo... Fuimos muy... Pero encerrados. ¿Y comiste cajeta en tu cumpleaños también? Es lo que le digo, huevo. Sí, sí, sí. Comimos mucha comida. ¡Ay, cabrón! ¡Jajaja! Es argentino, los argentinos... La vida privada, la celan. No, no, no. Pero... Pero bien, pero bien, bien. La pasé... Creo que la pasé mejor de lo que esperaba. Eh... Porque el encierro, viste, que te... Cuando te... Uh, voy a estar encerrado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero sí haces llevadero, sí haces llevadero. Bastante llevadero. Daniela, deja de tragar, por favor, ¿sí? Te hacen un pinche programa, hombre. No pinches mames. Faltan 10 minutos, pinche golosa. ¿Alguien más de ustedes tres? ¿De Joseph, Daniela y Yami? ¿Cumpleaños en esta cuarentena? No, cumpleaños en enero. No, pero yo he visto muchos cumpleaños. Y... Digo, no sé qué postura van a agarrar, pero... Vi que muchas personas en las colonias y así empezaron a festejarlos. ¿Te das cuenta que ponle que... Eh... Mi amiga cumpleaños. No podemos ir a su casa, pero vamos a ir a su casa, pero no nos vamos a bajar. Ah, sí. Hacían como un desfile en el carro. Entonces, llenaban el carro como de... Una lona que decía, felicidades, Yami. Y globos y lo que sea. Entonces iban nada más dando vueltas, pitando y con música y así. Eso fue lo que vi que hicieron... O sea, varias personas porque se hicieron como medio viralitos los videos. Pero no sé si está bien o está mal. ¿Qué opinan ustedes? ¿Pero qué era? ¿Era un auto común o era el de los bomberos? Porque yo vi un video que... No, no, no. Tu carro. Tu carro lo decoras y vas a casa del amigo que cumple años. Sale... Ay, me estoy ahogando con el chocolate. O sea, tragón achina. Sale a la banqueta. Y van pasando todos los carros de que... Eh, felicidades. Y hasta vi unos que le estaban aventando de que regalos y así. Pero literal los aventaban. Entonces no sé si estaba bien o estaba mal. ¿Y cuántas personas viste en el carro? Eh... A lo mucho tres. Ok. O sea, ponle que tú vas con tu familia y ya. O sea, no vas a ver a nadie más. Pues mira, como detalle está muy padre, ¿no? Pero sí... Padre, güey. Pues chingado, es que ahorita la necesidad te lleva a guardarte en casa. Pero a lo mejor es muy importante para ti, tu amiga o tu amigo, que sepa que estás con él y que lo vas a festejar. Creo que una cosa que yo he visto que recurre a la raza es también como la peda virtual, ¿no? Así como estamos nosotros por las aplicaciones de Zoom o de Discord y por ahí están platicando y agarrando el pedo. Que eso también me parece padre, pero no sé qué tan chida está agarrar la jarra con sus amigos de forma virtual. Chico. Mande. ¿A qué edad deja de festejar los cumpleaños? Yo todavía los festejo, carnal. Hasta que cumpla... Me falta todavía mucho tiempo. Pero hay que festejar los cumpleaños siempre. Es darle gracias a la vida que te da un día más, ¿no? A lo mejor... Es que no puedes comprar tantas velas. Serían demasiadas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo pregunto porque yo no me acuerdo de todos mis cumpleaños. O sea... Pues que en mi casa sí me quieren, entonces sí me felicitan pues muchas... Desde mi abuela, que hoy tengo la bendición de tenerla, ella cumple 93 años, cumple ahora en agosto, una señora bastante lúcida. Y desde que me acuerdo, todos los unos de abril me habla para felicitarme. Eso lo agradezco enormemente. ¿Y cuál fue tu cumpleaños preferido? Si tuvieras que elegir uno. Ah, qué buena pregunta, güey. Híjole. Gracias, gracias. Estudié periodismo. Sí. En YouTube. Yo creo que uno de mis chingones cumpleaños fue cuando cumplí 19. Porque yo trabajaba en un bar donde yo a esa edad, como convives con un chingo de raza, raza mucho más grande que tú. Este... Casi toda la gente que estaba... Más grande que tú. Sí, sí, sí. Yo tenía 19, cabrón. Entonces, como éramos gente muy ocupada, que me habían recibido ese día con pastel y con velas y en el bar porque íbamos, nos tocaba ese día trabajar. Me pareció muy chido que festejaran. Que yo pensaba que no me querían, pero a esa edad estás como... Traumado. Pero me demostraron que sí era importante para ellos. Cumpleaños y al siguiente día me corrieron. Pero estuvo chingón de cumpleaños. Se esperaron. Sí. Ahora... Entonces, a ustedes les pasa que... Seamos sinceros. Que hay un montón de cumpleaños de gente que nos chupa un huevo. Que no nos... No nos interesa. Pueden cumplir todas. No nos interesa. No le prestamos atención. Y, por ejemplo, cuando te pasa como le pasó a Checo, que piensa de que, ah, ellos sienten lo mismo que yo siento por esta gente, pero de golpe te ponen una fiesta, un pastel y vos decís, ah, me siento mal ahora. Ahora, les voy a explicar uno que fue, creo que el peor, no fue el peor por mí. Resulta ser que yo, creo que también cumplía 20, 21 años por ahí, y tenía yo una novia muy detallista. Entonces, ese mismo día teníamos el festejo, yo cantaba en un coro de iglesia, aunque no lo crean. Entonces, ese día del festejo del coro de la iglesia, y dije, ah, vamos a juntar mi cumpleaños con el cumpleaños del coro de la iglesia. Entonces, le digo, oye, ¿qué onda pasó por ti? Este, me dijo, sí, está bien. A mí se me hace tarde, y en ese tiempo no había celulares, no había cómo comunicarse más que por teléfono de casa. Y dije, bueno, no pasó por ella, me voy yo al festejo del coro, y que ella, que ella me alcance en el festejo del coro. Sí, veo la cara de ustedes dos, este, de los ojos no saben ni qué pedo, pero... Sí, sí, pero la chava sí. La chava, la chava sí, resulta que el siguiente día me habla para cortarme. Claro. Sí, 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 yo no sabía que ella me había hecho una fiesta sorpresa, a la cual no fui, güey. Ah, es cierto, ya me sabías esto. A la cual yo no fui, entonces, obviamente me cortó, y pues, ni modo, ¿no? Este, pero sí, ese, fue como el peor, pero pues no, no fue de mala intención. Sí, qué piba, qué piba dramática, loco, si no te festeja algo, te manda a la mierda, o sea, no hay nada en el medio, no hay nada en el medio. Así fue, así fue mi cumpleaños, un saludo para, ¿tú sabes quién? No creo que no esté viendo, la verdad. No creo que no esté viendo, ¿verdad? Sí, pedo. Bueno, ahora va para ustedes, empezamos por Dani Treco. ¿Cuál ha sido tu mejor cumpleaños, Dani? Mi mejor cumpleaños, yo siempre he querido una fiesta sorpresa, y nunca me han hecho una fiesta sorpresa, entonces, este, yo creo que, no me acuerdo ni siquiera cuántos años cumplí, creo que 14, y yo también estaba, no era coro de la iglesia, pero era misa con niños, entonces era como pues el grupo de la iglesia. Y haz de cuenta que estábamos como en una junta, y era ese mero día mi cumpleaños, hicieron un desmadre, la verdad, le salió súper mal, pero al final sí fue como sorpresa, pero nada más me compraron un pastel en mi casa y así me festejaron. Pero fue como, no manches, mi fiesta sorpresa, que no fue una fiesta sorpresa, por si algún día me la quieren hacer, no les estoy tirando indirectas, ¿no? Pero si algún día me quieren hacer una fiesta sorpresa, me gustan mucho las fiestas sorpresas. ¿Qué día cumpleaños, cumples años? El 24 de febrero. Ah, ya pasó, ya pasó. Aparte, si ya cumpleaños mi esposa, entonces, pues no, nunca, de mi parte nunca. Ya, mi cortés, ¿cuál ha sido tu mejor cumpleaños? Ah, yo creo que, híjole, hace que unos dos, tres años, porque mi novio vine y me trajo y me regaló una gatita y... Oh, el Molling, ¿cómo es eso? El Molling, sí, Emilia, me regaló un gatito. ¡Cállate, Facunda! A ver, a ver, échamelo, échamelo. Ahí va, ahí va, ahí va. Ese es el pre-baby. Ah, bueno, no me ha quedado tan mal. Pensé que hacía otra cosa. Sí, yo también, de que, ¿qué interesada o algo así? No sé, me... No, pero, pero también es como, es como una, ahora, ahora tenemos un gato, no te puedo decir, ¿eh? Mira qué gato. No, no es cierto, mi ex me regaló un pug y yo me regaló la historia. Pero cada vez que ves al pug, ¿no tienes recuerdos de tu ex? O se parece, ¿no? El perro a tu ex. No, checo, no se parece, de hecho, no se parece. Reco, Ramón es un regalo de un ex. Ramón es un regalo de un ex. Y el ex se llamaba Ramón por puta y perro. Igual, 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 igual no sonó como que hubo mucho consenso y mucha negociación. Suena como que te lo llevaste y a la mierda. No, 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 es que él me lo regaló cuando quería regresar conmigo. Ay, ya estamos en Deep Talk. Quería regresar conmigo porque... Y porque, claro. X. Y le dije... Espérame, 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 ¿por qué X? ¿Por qué regresar contigo? Ay, pues quería regresar conmigo porque me puso el cuerno y le dije que no. Ah, ya, es el regalo de culpa, entonces. Ajá, el regalo de culpa. Y le dije que, o sea, agarré a Ramón y yo, no me vas a comprar con esto, pero sí me lo llevaron. Ah, huevo. Y no volvimos, obviamente. Pero sí, no necesariamente por tener ya una mascota significa que ya... Pero sí, ojalá que sí. Gracias, gracias, Dani. Tú, Lu, Jonathan, ¿tu mejor cumpleaños? Creo que fue cuando cumplí cero años porque no quería ser abortado y estaba preocupado y feliz de llegar a la vida. Pero no, fue... Creo que mi cumpleaños recién cuando entré al squad y me regalaron un chingo de cosas los fans. Ah, qué chingón, güey. Sí, se siente súper chido, bonito, porque amigos y familia tienen que comprarte cosas por compromiso, pero un extraño, un fan o alguien mandándote cosas, que es como, es otro sentido y eso me hizo sentir muy, muy bonito. Qué chingón. Facundo, ¿tu mejor cumpleaños? Gracias, Jonathan, por esos 300 mil. Mi mejor cumpleaños. ¡Woo! Gracias. ¿A quién hay que saludar? A Jonathan. Bueno, mi mejor cumpleaños fue cuando Jonathan, cuando Jonathan... Saludos, Tocao. Déjenlo hablar. No, no, se me trabó y no sabía si estaba hablando. Mi mejor cumpleaños... Me hicieron un cumpleaños sorpresa a mi familia cuando cumplí 18. Ese fue mi preferido, por el gesto solamente de la sorpresa. Después de mi cumpleaños han sido bastante solitarios, o sea, sin fiestas, sin muchos amigos. ¿Ya fue todo? O sea, ¿tu vida es una mierda entonces? No, a ver, los cumpleaños, los cumpleaños nomás. Yo soy Daniel. Carnal, mi mejor cumpleaños... Yo creo que... Porque hay gatos debajo de nosotros y perros. Ay, a mí sabe cuálita es lo que no puedo ver. Subió la producción una foto de un primo de Ramón. Ay, no lo puedo ver, Cori. ¿A qué estás haciendo, cabrón? Y otra foto que es parecida... La gente, Treco, Ramón es público. La hecha es espesa. Ramón es público, la gente sabe quién es Ramón. Ah, Ramón es mi pug, para los que no sepan, un perro. Y nunca lo has puesto a hablar. Bueno, no habla, güey, pero nunca lo has puesto a que ladre, que es bastante especial. Es que ladra muy especial. No, nunca, según yo no lo he puesto a ladrar, no. ¿Lo puede mostrar? ¿Lo podría mostrar vos como hace? Es que me sale igual, ese es el pedo. Me sale igual. A ver, venga. Es que ladra como si, como que para adentro. A ver, ¿qué van a ofrecer? ¿Qué vas a ofrecer, chicos? Bits, bits. Cinco bits para que ladre como su perro, Dani. Como Ramón. Papitas, no sé. Y nos traemos al Ramón en vivo. Estaría bien chingón eso. No lo tengo aquí, está en Santiago. Es que allá tiene muchísimo más espacio, aquí se va a volver loco. Sí, aparte que el perro es grandísimo, ¿verdad? O sea, pinche perrote para que no tenga espacio. Ay, pero se la pasó bien padre y ahí saca. Venga, ¿cómo ladra Ramón, Dani Treco? ¿Qué? ¿Ya lo sonaron? De una vez, sí. ¿Ya? Chale, chale. Ahí va. Estoy tensa, estoy tensa. Qué hosto, güey. A la de tres, una, para que subas la foto. Una, dos, tres. Así ladra Ramón. Igual, güey. Igual se los jugó. Oye, la gente que nos está viendo a través de esta plataforma pudo ver en realidad cómo ladra Ramón y aparte la cara de Ramón en la cara de Dani Treco. Lo van a poder ver. Me la pusieron en la cara, mamonete. Sí, señor. Sí, señor. ¿Hay alguno que se puede imitar animales acá? Sí. ¿Tú? A ver. Tú, güey. A ver, chale. A mí me puede llegar a salir el mono, el monito. A ver, venga. Voy a probar, ¿eh? Muchas gracias. Si te sale, güey. Si te sale. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún ruido de animal? No, güey. Un perro jamás, güey. Un gallo. A ver, venga. Un gallo. Un, 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 no, un delfín, no, güey. Un, una, una cabra. A ver, venga. Es prima, es prima de Ramón. Vos sos imitador, dale. Bueno, y ahorita, después del look, venga, el caballo de look. Caballo, uno, dos, tres, ok. Guau. Ese caballo se ve de carrera, ¿eh? Yami, ¿algún animal que quieres imitar? Híjole, ¿un Pokémon? Ven, venga. A ver, sí, un Pokémon. A ver, venga. A ver. Ay, güey. Este, a ver. Char, Char. Char. No sé cómo. ¿Era Char? 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 Es el Charmander, está mojado. Yo, yo voy a ver si puedo imitar a un puerco, ¿va? A ver. Dale, dale. Ah, está bien. No sabías que nos regalamos el puerco. Finche, Luke. ¿Sí te escuché, Luke? ¿Qué hizo el puto? Ah, todavía no se hizo el sonido. Ah, te sale bien. Antes de empezar, ya dijo. Ah, está con madre la foto del marrano. Bueno, Joseph. A ver, venga el elefante. El elefante sí, es como. Dale. Ahí está, ahí está. Muy bien. Muy bien, güey. Ah, no, no. Muy bien. Con toita. No. Yo te voy a decir un pedo, por favor. Como en Santiago. Sí, sí, no, no. Joseph, ya para terminar, ¿cuál fue tu mejor cumpleaños? Mi mejor cumpleaños, carnal, una exnovia. De hecho, ella me regaló esta. Ella me regaló esta. Tengo como siete años con esta guitarra, pero no me la dio simplemente así, güey. Me puso pistas en diferentes casas de conocidos. Ah, qué chingón. Y en cada casa me daba un regalito, güey. Un obsequio y luego fotos y luego una pared completa de que muchas felicidades, te amo. No mames, güey. Sí, bien intensas. Cortamos al final del día. Ok. Pero la pasé muy bonito y le regalé, regresé todas las cartas, menos la guitarra, ¿eh? Porque pendejo no soy. ¿Regresaste las cartas? Creo que sí, güey, pero no me la llevaste de enojo, güey. Ay, qué resentido. No, o sea, no me la llevaste de enojo, güey. No se hace. Y la guitarra me la quedé porque, pues, dije, esa no se regala, los regalos. No le damos un regalo. Dale, te quedaste con la guitarra porque la querías tocar, las cartas son más importantes. También, cabrón. O sea, bien. Y ese fue, yo creo que fue mi mejor, que me hagan algo especial, güey. No tiene precio, ¿no? Es muy bonito eso. No, no tiene precio y se lo regresaste como quieran. Tiene una guitarra de precio. Las cartas no tenían precio, la guitarra sí, salía como mil pesos. Amigos, ya nada más, ya para concluir este programa y ya un poco más en serio, me gustaría que cada uno de ustedes le diera un mensaje a nuestras madres. Empezamos, si quieres, por Yami. Yami, algún mensaje para tu mami y todas las mamás de la gente que nos sigue. Ay, pues disfruten mucho sus mamás, mi mami, que la quiero mucho, que es todo para mí, que es mi mejor amiga, que, pero pues ella sabe que eso es ella siempre, todos los días, no nada más este día, pero pues la vamos a apapachar y la vamos a querer más de lo normal. Entonces, no sé, pues muchas felicidades, que se la pasen muy bien y la quiero mucho a mi mami. Gracias, Yami. Daniela Treco, algún mensaje para tu mami y todas las mamis que nos siguen. Ay, es que me voy a poner a llorar, me voy a poner a ir sentimental. Que llores Ramón, que llores Ramón. No, 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 nada más, pues es que igual, todos vamos a terminar diciendo lo mismo. Disfruten mucho a sus mamás, quieranlas mucho, acuérdense que no nada más el domingo es Día de las Madres todos los días, deberían de ser Día de las Madres. A los que no puedan estar con ellas ahorita por X o Y razón, pues... Como quiera, mándenle saludos o lo que sea, una llamada, una videollamada, lo que puedan hacer. Este, un detalle, yo creo que eso vale muchísimo más. Yo me gusta mucho regalarle cartitas a mi mamá, desde que estaba chiquita siempre, como que eso es lo que le doy siempre. Este, no porque no tenga dinero ni nada, no, porque me gusta darle cartitas, se guardan y no me las regresa. Y, pues nada, o sea, mamá, ya sabes que te amo, te adoro y gracias por siempre apoyarme en todas las pendejadas que hago ya, porque voy a llorar. El que sigue. Facundo Herrera, un mensaje para tu mami de esta Argentina. Mami, mándame milanesas. Te quiero mucho y a los que estén pasando el Día de la Madre, disfruten a sus mamás y que no tengas su mamá, recuérdela con mucho amor. Gracias, Facundo. Luis y Jonathan. Feliz Día, mamá. De hecho, hace poco ella encontró a su mamá, o sea, su mamá biológica, y me contó la historia, me sentó, me dijo, mijo, tengo algo que decirte, soy adoptado. Y dije, no, chale, no puedo con eso, ¿por qué no me dijiste antes? Pero ella apenas enteró, entonces, pues sí, apreciate de tu mamá, porque son los más chingones, son casi esenciales para la supervivencia de la especie humana, casi, y sí, por eso son tan chingones, por eso tenemos, como nos mame eso, mamá, te mamaste, o sea, mamalón, todas las palabras chingones vienen de la mamá. Entonces, felizmamation.com. Gracias. Gracias. Yo soy Daniel. Igual, carnal, pues muchas felicidades a todas las que tienen la dicha de ser mamás, creo que es una etapa que cada mujer la vive muy especial, ¿no? Y a mi mami, pues que la amo mucho, ella ya lo sabe, se lo voy a decir otra vez este domingo y todos los días que pueda, disfrutarla. Si alguien está enojado con su familia, creo que la vida hoy nos pone una prueba que un virus te puede apartar en un segundo. Y entonces, si los tienes ahorita, aprovechalos, bésalos, quiérelos y que no te dé pena decir que quieres a alguien y que lo puedas abrazar y besar, eso muchos tenemos como que esas cerrados, ¿no? Que no pueden abrazar a su padre o a su madre, que lo hagan, que lo hagan porque vale mucho la pena. Muchas felicidades a todas las mamás. Un beso. Muchas gracias por mi lado también, darle un abrazo virtual y un beso a mi madre, que ahorita la acabo de ver, es mi mejor amiga y pues también felicidades a todas las mamás que nos siguen hoy. Yo quiero dar un mensaje rápido, la gente que todavía está en esa lucha por sus ideales, dénse la oportunidad de ser mamá. Creo que esa es la bendición más grande que te da la vida y te da Dios. Entonces, si por ahí todavía estás con duda, estás embarazada y a lo mejor tienes dudas, date esa oportunidad y dé la oportunidad a ese ser de venir al mundo. Y también, si estás enojado o enojada con tu mamá, una llamada basta. La mamá siempre va a estar presente para ti. La mamá, si eres ladrón, si eres asesino, si eres comediante, si eres locutor, conductor, lo que sea, te va a querer así tal y como eres. Entonces, ámala y si por ahí pasó algo, perdónala, porque como dicen mis compañeros, solamente una vez en la vida se tiene mamá. Ese es mi mensaje para todos ustedes. Y ya por último, amigos, redes sociales, por favor. Empezamos. Dani Treco, tus redes sociales, por favor. A mí me pueden seguir en todas mis redes sociales como arroba Daniela Treco, Twitter, Instagram, Facebook y ya estoy subiendo también ahí TikTok también. Muy importante que de hecho, el sábado, güey, se ha subido con el Día de las Madres para que vayan y lo hagan con sus mamás. Va a estar muy padre, Yami. Tú lo vas a hacer, ahorita te hablo yo. Y ya estoy subiendo videos a YouTube también. Mañana voy a subir uno, se iba a subir hoy, pero no terminé de editarlo. Entonces, sí. Muchas gracias, Checo. Gracias a ti, Dani. También Yami Cortés, por favor, redes sociales. Claro que sí. Chicos, me pueden seguir aquí mismo en Twitch como Yami Cortés, al igual que en YouTube y en TikTok. Y como arroba Yami Co en Twitter, Instagram y Facebook. Y solo quiero aprovechar para decirle también un feliz cumpleaños a Coria, chicos, para que aprovechen también y vayan a felicitarlo. Coria, te mandamos un abrazo a todos. Gracias, Coria, por todo lo que haces, carnal. Feliz cumpleaños. Gracias, mamá. Coria, mamá. Usted lo escuchó, Joseph Daniel. Gracias. Me pueden seguir en la página de Facebook como Joseph Daniel Comediante, José PH Pegadito Daniel Comediante. En Instagram, arroba Joseph-comediante. Asimismo, en YouTube y en Twitter también. Un saludo para todos y que la pasen de maravilla este fin de semana. Ánimo. Gracias. ¿Luke Jonathan? ¿Están redes sociales, por favor? Me pueden seguir en todos lados, arroba LukeJonathan8 y pronto espero estar en la mesa reunida. ¿Por qué hablas como francés? Estoy estrenando acento nuevo. Está cerca de la frontera. Gracias, Emiluk. Facundo Herrera, tus redes sociales, por favor. Ahí me pueden seguir como Facundo Herrera en Instagram, Facundo Boludo en Twitter y como Facundo Herrera en YouTube. Los invito, que estamos haciendo podcast y sketches toda la semana. Gracias. Me pueden seguir como arroba Sergio-mejorado en Twitter, en Facebook como Sergio Mejorado Comediante y en Instagram como Checo Mejorado. Agradecerles de verdad porque anunciamos hace una semana que reactivamos nuestro canal de YouTube. Ya de 5,700 llevamos 7,200 personas a subirse en la semana. Entonces, estamos bien comprometidos con ustedes para subir videos. De hecho, este próximo martes tenemos una entrevista sorpresa. Va a estar bien chida para que se suscriban al canal de Sergio-mejorado porque va a estar chido. Vamos a tener mucho contenido. Ya avanzamos en esta semana con varias entrevistas de gente importante del medio del espectáculo y del fútbol para que estén atentos al canal de Sergio-mejorado. Y les agradezco que no más le den like y pues trabajando para que a ustedes se entretengan. Muchas gracias, señores. Y esto fue ¡No me digas! El próximo jueves. Gracias. Ahí quedó, chavos.